Le podíamos dar la vuelta al marcador, hemos hecho un cambio de actitud, de intensidad con y sin balón tremendo y al final se ha visto en el campo que hemos metido cinco goles y hemos creado muchas más ocasiones. ¿Qué tiene este campo y este escudo para vivir tantas veces y tantas noches como la de hoy remontadas así? Es difícil de explicar, creo que aunque pasen y sigan pasando es muy difícil de explicar esas segundas partes, esa portería es algo increíble. ¿Cómo resumirías también la exhibición que ha dado hoy Vini? Impresionante, creo que ha vuelto a demostrar que es el jugador más determinante del mundo, creo que ha hecho una segunda parte brutal, creo que digna de ponérsela a los niños para que vean cómo se juega al fútbol, con esa intensidad, con ese hambre de ir a por los goles y bueno, muy feliz por él. ¿Y qué siente uno como canterano marcando el gol que le da la vuelta al partido como el tuyo, el 3-2? Muy feliz, creo que era un gol importante para mí y para el equipo y ya te digo, feliz por lo que se ha visto en la segunda parte. ¿Qué piensas esta noche del ataque? ¿El qué? Del ataque, de los delanteros. Bueno, creo que en la segunda parte hemos hecho un grandísimo papel, creo que todo el equipo ha estado mejor en bloque alto, presionando, ganando duelos, con una circulación de balón mucho más rápida y al final pues eso hace que podamos crear más ocasiones y podamos tener más llegadas a portería. Lucas, ya la última, ahora por el clásico. Sí, el sábado viene un partido importantísimo que lo afrontamos con muchísimas ganas y ya te digo, vamos a por todas. Gracias Lucas. Gracias a ti.